¿Qué es Rappi? Es un poco viral ese caso donde un equipo de fútbol estaba por jugar, se mete a la aplicación solicitando un jugador extra porque no tenía y pues llegó. Entonces ahí es una aplicación muy versátil la verdad y bueno ahorita estamos trabajando para que todos puedan entrar dentro de la aplicación. El requisito más complicado es que estén dados de alta en Hacienda, pero bueno esto es algo positivo porque nosotros también estamos a favor de la formalización. Quien no esté dado de alta en Hacienda puede acercarse al Departamento de Fomento Económico, le explicamos de qué tratan cada régimen y en cuál pueden entrar y les apoyamos con hacer la cita. A quien guste ser parte de la aplicación se puede comunicar a mi número, mi número es el 487-148-8343. También nos pueden enviar un mensaje por la página de Facebook de Fomento Económico CDFDZ o venir directamente a nuestras oficinas que están en la presidencia municipal de Ciudad Fernández. Todos los comerciantes, negocios, cualquier tipo de negocios, desde el hogar incluso pueden tener negocios, no es necesario que tengan un local. Todos pueden ingresar de manera gratuita, no va a tener ningún costo el registro. Aquí el beneficio es que no se cobra registro, por lo que es muy sencillo entrar. La plataforma gana de cada envío que se está haciendo, de cada transacción que se realiza a través de la aplicación. Entonces ya solamente es una cuestión de costeos, igual también les podemos apoyar en ese sentido aquí en Fomento Económico. Y pues bueno, todos los que quieran entrar, pues la verdad, anímense, es una aplicación muy buena, que está en varios países y aquí en México, pues la verdad es que ha sido un gran éxito. Por ejemplo, si yo vendo, digamos que una pizza, entonces mi pizza, digamos que yo la doy normalmente en 100 pesos. Entonces, digamos que Rappi me va a cobrar un porcentaje, digamos que el 5 o 10%. Entonces yo lo voy a subir a 120 o 110 el precio de la pizza y bueno, sería como que lo que está, o también dependiendo, por ejemplo, si quisieran dividir el gasto entre el comerciante que pague una parte y otra parte el cliente, pues parte la absorbe el cliente y parte la absorbe el comerciante. Eso ya va a depender de cada vendedor. Funcionar aquí en Río Verde y Ciudad Fernández, todo el municipio de Río Verde y todo el de Ciudad Fernández entra, incluso si alguien de alguna comunidad, no sé, de Plan de Arriba o de La Ribera que quiera entrar a esta aplicación, pues lo puede hacer también. Aquí en Ciudad Fernández tenemos alrededor de unas 2.400 unidades económicas, pero no todas están registradas. Nosotros vamos a buscar que todas las que estén registradas en Hacienda puedan ser parte de la aplicación. Nosotros estamos buscando que Ciudad Fernández se digitalice. Al mismo tiempo también estamos subiendo a casi todos los negocios, vamos calle por calle, subiéndolos a Google Maps, parte del mismo esfuerzo de tener a Ciudad Fernández digitalizado. Entonces se espera que de cada negocio al menos se generen uno o dos empleos más.